un año más si ha llegado febrero y que llega con este pedazo de mes una de las celebraciones más esperadas para los románticos san valentín los son los famosos lo celebran mucho que van a hacer este año vamos a ver lo que nos cuentan yo dentro de la de san valentín eres tú mucho de celebrarlo eres romántico con estas fechas sí yo soy muy romántico lo reconozco pero también soy muy del día a mí no es porque sea san valentín me vuelvo un corazón andante lo prepara con un mes de antelación y estas cosas ahora me estoy volviendo loco para encontrar un restaurante o sea que a ver si pasa y el más especial o has tenido alguno que recuerdes con mucho interés o cariño siempre un regalazo el primero es el mejor o sea siempre el de este año es el mejor pues lo cierto es que nos acabamos de remudar a madrid porque yo estaba en canarias hace poco con la familia y tenemos un montón de planes lógicamente a mí me gustaría dar una sorpresita pero claro toda sorpresita también conlleva en la noche de san valentín un punto grey claro mira claro es que se acogen ideas hoy si hoy voy he venido aquí con la libreta para apuntarme las cosas y bueno y decirme no me espera grey hace es yo cocinar algo rico en casa y bueno celebrarlo con mi chico como tiene que ser una cena íntima ya que eres de las de san valentín pro san valentín sí sí hay que celebrar todo hay que celebrar que una está viva o sea que celebrar soy de los que no celebra san valentín la verdad especial ni una cenita ni no creo que bueno si se nos ocurre algo haremos algo pero la verdad es que no somos antes yo no somos muy de celebrar san valentín entonces a lo mejor si cogemos nos vamos al cine y cenamos pues será un día de san valentín maravilloso cae mal me han dicho cae mal para irte a tailandia de guay martes que entonces va a ser cenas románticas como son los hombres digo yo no digo yo algo sí sí porque de viaje no va a ser que no hay que trabajar eres tú mucho de celebrar todos los años lo has celebrado siempre yo soy de celebrar todo lo que me da alegría celebrona a mí cuando me dicen no es una fiesta muy comercial que si el corte inglés que si los americanos digo pues bienvenido mis hermanos al bienvenido yo quiero celebrar claro mientras sea para estar contentos alegres y que te digan que quiero fantástico romántica siempre y preparas estas celebraciones o esto de san valentín es todos los días todos los días pero vamos algo haremos solo salva de ti solo con mis amigos como siempre no tienes ningún plan no no tengo bueno mira tengo un plan y es que me voy a hacer un tatuaje que va a ser mi primer tatuaje no está mal para san valentín tatuaje sí es un plan diferente poco romántico pero pero me apetece y tiene un significado muy especial para mí así que este va a ser mi san valentín has tenido recuerdas alguno que fuera muy muy especial o un regalazo o algún viaje cual ha sido como el san valentín que más recuerdas hay grabado es que yo no lo celebro así tan americano no somos más del día a día no sí sí por eso te digo que estoy tan enamorada